Bueno señores, gracias, gracias República Dominicana, Bebeto, mira bien con quien estoy aquí, con dos estrellas espectaculares, aquí estoy con la mami del suague, la insuperable y aquí estoy con el hombre que no lo es a solo, Toxicro, dime tu swing Todo bien, todo bien hermanito ¿Cómo se siente maestro? Me siento bien, bien agradecido con el apoyo que nos da los Estados Unidos, siempre ustedes, la comunidad dominicana, comunidad latina y los premios vive la juventud que siempre piensan en nosotros y la compañía Ulloa Promotion Excelente, excelente, veo que tú, que yo voy a decirle a esta mujer, si ella desde que salió ha estado pegada en el gusto popular, ¿cómo te sientes en este 2021 con todos tus éxitos? Muy bien y muy agradecida de Dios que me ha brindado salud, me sigue brindando trabajo y el apoyo y el cariño del público ¿Cómo se hicieron ustedes en la pandemia? Bien, tranquilo, sí, estábamos comiendo lo que estaba guardado ahí, bien, tranquilita Se hicieron sus paris, ¿cómo se llama? ¿Clandetino? ¿Clandetino? Un privitino Sí En mi casa, en la villa de nosotros Sí, nada, tranquilo, eso fue un receso para nosotros que lo necesitábamos bastante Bien, un consejo, antes de entrar a lo profundo, un consejo sí, con estos jóvenes nuevos que están ahora en el talento haciendo la música que ustedes están haciendo urbana Que lo veo demasiado desesperado a estos muchachos, lo veo como que quieren comerse el mundo en dos días y aquí está para muestra un botón que tienen años en esto, algún consejo que usted me le puede decir Lo que pasa es que hay que agotar el proceso, todo es un proceso, si fuera así de que uno nace ya caminara, uno tiene que esperar como un año y pico para caminar, entonces eso es lo que pasa con los muchachos que quieren hacer la cosa muy rápido y lo que llega rápido se va rápido Vean acá, yo estoy mirando al Alfa, ustedes son amigos del Alfa, ¿cierto? En República Dominicana no todo artista compra un carro como lo compró el Alfa, ¿verdad? Eso como ustedes como artistas, ¿cómo ustedes lo ven? Algo que no es necesario o si usted tiene los cuartos, usted puede comprar lo que usted le dé la gana Bueno, yo creo que el Alfa ha trabajado bastante, es un gusto personal que él quiso darse, pues felicidades, se lo aplaudimos y que lo disfrute, que cuando llega a Santo Domingo sabe que me tiene que dar una vuelta No hay que hablar más nada, este libro que tengo aquí, algo fenomenal, yo tengo mucho tiempo pensando para ser mejerico aquí en Nueva York, maestro Sí, lo voy a lograr, no, ya yo lo tengo aquí, hábleme de esto ¿Cómo hace el semillonario pensando? Duró siete días, número uno un best seller en Amazon, primer dominicano, o sea, no es que me estoy dando un bobo, pero ya que hay tanta cámara tengo que decirle En inglés y en español, ¿cierto? Sí, lo tengo en inglés y en español, o sea, para los tigres que nacieron aquí, para que no me vengan y que no, que yo no hablo español, digo que no hablo aquí en inglés, que estamos recogiendo eso Bien, ¿cuántas copias se han vendido de este libro? Bueno, quince mil copias he vendido Quince mil, cuidado así como Wissi Yandel dice, cien mil obligado, obligado No, obligado no, encañonado Bien, hay más personas que quieran hacer el trabajo, señores, gracias, éxito como siempre, lo veo que están triunfando Ulloa Productions, que es la compañía responsable de todos los artistas que vienen aquí urbanos, ustedes también, con Ulloa, ustedes también Éxitos y pa'lante muchachos Y saludos a Bebeto allá, bye Bendiciones, hermanito, bendiciones, Bebeto, medio personal No es que no más nada, el Toro One Way desde Nueva York